Para mí el 11 de julio es un momento que marcó la historia de Cuba. Es un momento que nunca había sucedido en los 62 años que llevamos de dictadura. Es un mensaje directo y bien alto y claro del pueblo de que ya no aguanta más. ¡Libertad! 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 Yo me entero de las manifestaciones porque me despierto y cuando yo siempre me despierto me conecto para saber cómo está el mundo. Y vi que la gente en San Antonio se había lanzado, que se habían lanzado pidiendo un cambio, pidiendo que se les escuchara, que están cansados de pasar hambre y miseria, porque es lo que se está pasando ahora mismo en Cuba, al pueblo cubano. Hay hambre y miseria y una crisis sanitaria total. Y nada, decidí yo, dije yo voy a salir a la calle y tengo que hacer algo. Yo tengo que aportar mi grano de arena, reclamar. Y decidimos lo del ICRT. Bueno, una vez que me encuentro con estos muchachos me lo comunican y yo lo decido también que ya que yo soy actor, soy artista, qué mejor lugar que el ICRT, que tiene que ver con nosotros y que se nos ha negado por demasiado tiempo un derecho a réplica en los programas de Hacemos Cuba, que este hombre, Humberto López, habla, habla, difama, difama y nunca hay una posibilidad de réplica, de respuesta. ¡Ponga el internet! ¡Ponga el internet! ¡Queremos saber la verdad! ¡Queremos saber la verdad! ¡Queremos saber la verdad! Bueno, nada, estamos parados ahí y cuando vimos que no salía nadie a conversar con nosotros, bueno, empezamos a reclamar nuestros derechos, a expresarnos de que queremos la verdad, pongan el internet, denos derecho a réplica, ¡Viva Cuba! ¡Abajo el bloqueo! Y cosas así estábamos diciendo hasta que, bueno, nada, salió toda una ligada de respuestas rápidas, trabajadores del ICRT y, por supuesto, muchos agentes de seguridad del Estado, enseguida sacaron todas sus banderas. Yo le dije a una señora, darnos banderas a nosotros, somos cubanos igual que ustedes, pero, no, para ustedes no, o sea, para ellos nosotros no somos cubanos. Y ahí entonces nos sentamos pacíficamente, nos empezaron a hacer todo un cerco y todo el tiempo nosotros estuvimos pacíficamente sentados, en ningún momento tuvimos un resto de violencia, ni tan siquiera verbal, y ellos nos estaban comiendo y nos fueron, y nos incitaban, ¡suban, entren! O sea, para poder darnos golpes y para poder tener delitos de acusarnos, ¿no? Pero nosotros estábamos claros de lo que queríamos y lo que queríamos era un diálogo. Y la impotencia de ellos llegó a un límite en el que ya nos fueron arriba. Un muchacho que pasaba, que así comenzó toda la violencia, Javier, Javier Pérez se llama, un muchacho, vio que estaban agarrando a otro, agrediéndolo, y él simplemente le dijo al Seguridad del Estado, mira, no lo maltrates, y ya por eso lo cogieron por el cuello, le dieron una galleta, lo levantaron el peso, lo tiraron contra el maletero de un lado, lo metieron dentro del lado y se lo llevaron. Y yo veo que Danielito, Junior, Raúl, sí se quedan sentados, y yo me quedo sentado al lado y yo dije, yo no me puedo mover de aquí. Autoseguidos nos levantan en peso, a mí me torcieron el brazo, tratando de fracturármelo, me cogieron por el cuello hasta el punto de casi asfixiarme, Raúlito igual, a Junior igual, fue todo violento, eran cuatro o cinco personas. Yo no veía odio en los ojos, sin embargo, yo les miré a los ojos y no veía odio en ellos. Yo veía, la mirada estaba vacía, es como si estuvieras mirando una máquina. Y entonces entre esa violencia, lanzan a Raúlito para el camión, lanzan a Junior y me lanzan a mí. Mi cabeza pasó a 10 centímetros del borde del camión, algo así. Que yo me ericé, me puse blanco, porque dije, se me pudo haber rajado la cabeza aquí, haberme desangrado aquí y no pasaba nada. Llegamos al privat y me acuerdo que ya estaban los policías esperándonos. El señor nos dice en el camión que una vez que llegamos ahí, ya que no podemos sacar los teléfonos, no podemos hablar nada. Y bueno, nada, los oficiales de la ciudad de Estado terminan su reunión y comienzan los interrogatorios. En los interrogatorios, la clásica... la clásica estrategia de la ciudad de Estado, de que tratan de primero dar una... como una especie de adoctrinamiento revolucionario, de que mira, que la revolución, que está pasando muchos trabajos, de que eso es pagado y citado por el imperio, de ocultar que no era una manifestación, que qué me había dicho eso a mí. A mí trataron de comprarme... A ver, no creo que... A ver, no es correcto. A mí me ofrecieron, tú sabes, desenvolvimiento en mi carrera como actor, como escritor, todas esas estrategias de ellos, porque como era la primera vez que ellos entraban en sus radales, ellos no sabían quién era yo, hasta que, por supuesto, parece que se informaron y me ofrecieron eso. De que mira, yo te puedo ayudar muchísimo en tu carrera, bla, bla, bla. Y yo le dije que no, que yo ni... Que yo no trabajo con el gobierno, yo no trabajo con dictadores. Yo tengo mis principios y mis conceptos, que no los pienso cambiar. Me preguntaron qué yo quería, yo le dije que yo quería un país soberano, un país con libertad, que yo quería que mi pueblo no pasara más hambre, ni necesidad, que el cubano pudiera vivir de su salario, que el cubano pudiera ir a un hotel, pasear, tener calidad de vida. Trataron de ponerme el delito de desorden público, de... Sí, desorden público, ajá. Pero yo le dije que no, que no, que yo no había cometido en ningún momento ese delito. Y tal es el caso que nos tuvieron que soltar al otro día. A mí me parece que sé que nuestras amistades en las redes sociales y familiares hicieron una presión fuerte y que el mundo entero odió de la forma que nosotros nos arrestan violentamente con golpes, con agresiones físicas y ellos sabían que eso salió porque había una prensa, había prensa extranjera ahí. Que uno de los fotógrafos de la prensa extranjera lo golpearon muy fuerte y un policía estaba al lado de él cuando lo golpearon y no hizo nada. Yo lo que quiero es que ellos reconozcan y que haya un, y que el paso hacia la democracia sea pacífico, que no haya más violencia, que no haya más represión, que reconozcan que si en 62 años no ha funcionado, no va a funcionar. ¡Cambia! Deja esa mentalidad ortodoxa que no funciona. A ver, no funciona para el pueblo, para ellos sí, viven como millonarios. ¿En qué otro lugar del mundo ellos van a vivir como millonarios? Sin trabajar, sin hacer nada, porque no hacen nada. Reconocer que tenemos que abrirnos al mundo, Cuba se tiene que abrir al mundo, Cuba tiene que tener libre comercio, dejar que las personas se desarrollen, no poner tantos obstáculos, dejar que la juventud se implique más. Eso es lo que quiero yo.